Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami pon a multigualo pecho 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 pe ha sucedido, tal como lo expresó muy bien el sobrito, él debe tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que él estaba planteando en sus canciones, porque él está violentando un derecho fundamental que si bien es cierto, usted tiene el derecho fundamental de decir y hablar lo que usted entienda, dentro de lo que es la libertad de expresión e información, que está tipificada en el artículo 49 de la constitución de la república esa libertad de expresión tiene sus límites, que es lo concerniente a las vulneraciones que pueden surgir en cuanto al orden público, las buenas costumbres y el orden público también tiene que ver nuestros símbolos patrios y por ello, nuestro padre de la patria, así que usted podría ser demandado por el estado por el estado dominicano porque lamentablemente usted ha vulnerado un derecho fundamental así que mire, distinguido alfa tómese su tiempo, cuidado cuidado, cuidado cuidado que a la larga eso puede repercutir de muy mala manera o sea que atención el alfa podría estar siendo pues demandado por el estado dominicano efectivamente por la vulneración a nuestros símbolos patrios a nuestros padres de la patria que es una parte fundamental son son parte de nuestra ideología como nación de nuestro sentimiento patriótico y si bien es cierto usted tiene derecho de decir lo que usted entienda en su libertad de expresión eso tiene limitaciones y las limitaciones tienen que ver con el orden público usted está vulnerando el orden público un sentir nacional del pueblo dominicano que siente a Juan Pablo Duarte Francisco de Rosario Sánchez y sus padres de la patria sus símbolos patrios como suyos así que usted tiene que tener cuidado mucho cuidado a la hora de referirse a símbolos patrios y a nuestros padres y símbolos en sentido general nacional y si él pide una excusa como ya lo hizo a través de sus redes sociales esto podría pues tomarse en cuenta o de igual manera podría pues llevarse como acabas de mencionar acto legal en su contra lo importante es ya que él ha pedido disculpas y que la cuestión no ha trascendido se ha quedado ahí y si efectivamente la cuestión queda ahí y no trasciende no hay necesidad de que el Estado Dominicano le dé mal ni que cualquier otra dominicano dominicana en general tome represalias en contra de él pero que él tome en cuenta lo que le estamos planteando para que en un futuro pues no tenga inconveniente ya en sus próximas canciones y en sus propias interpretaciones ok perfecto perfecto tú no eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita me engañó era una faja que tenía la gordita tú no eres la tipa de ahorita me engañó era una faja que tenía la gordita